Tenemos que partir de la base que hay una coyuntura macro que es lamentablemente la guerra entre dos potencias de trigo, tanto Rusia como Ucrania son productores y exportadores de trigo. Eso lleva a que el mundo entiende que puede haber un faltante de trigo en el mercado. Ante un faltante en cualquier mercadería, la mercadería lógicamente aumenta. El que tiene la mercadería, normalmente, ¿qué hace? No la vende. Si vos tuvieras trigo, esperarías por lo menos. Y bueno, sabemos que el trigo conforma entre el 70 y el 75% del costo de la bolsa de harina normalmente. Hoy estamos en el 84%. ¿El 84% de una bolsa de harina? Hoy es trigo porque el trigo aumentó, el trigo aumentó de, hablemos del orden de los 200, 220 dólares en campaña, en la campaña nuestra, a 350, 360, la verdad que hay quienes hablan que han pagado 40 mil pesos, porque son prácticamente 400 dólares, para poder hacerse de físico. Decimos 400 mil, porque allí no se toma el dólar blue. No, no, por supuesto, lo que estamos hablando son cotizaciones oficiales, o cotización del dólar oficial. Es decir, que el trigo estaba en 260 y se llega a parar casi 100 dólares más. Sí, más de 100 dólares. Más de 100 dólares, ¿en cuánto tiempo? En el curso de 10 días, 12 días. La verdad, es una situación coyuntural, que esperemos sea coyuntural. Ese es mi gran temor. Yo creo que, por las últimas noticias, lamentablemente, también hay que tomar la compinza, porque siempre dentro de las noticias hay idas y vueltas e intereses creados, que te hablan de intervención de terceros países ya en el conflicto, y bueno, eso creo que sería malísimo para todos. Tenemos dos grandes potencias que están, dos grandes potencias, digo, desde la producción. Sí, sí, correcto. Y desde la exportación. Y desde la exportación, que son productoras, y presuntamente Rusia, por todas las trabas que va a tener para la comercialización, y las sanciones, se va a reducir un poco su universo de compradores. De clientes, de compradores. Y Ucrania, por la situación lógica. Y Ucrania, por la falta de producción, de lógica, de falta de puerto, o de impedimento de salir, o impedimento de cosechar. Esos dos países tienen el 20% del mercado. Sí, más del 20%. 25% del mercado. Sí, alrededor del 25%. Quien está escuchando esta entrevista dice, bueno, pero el productor argentino debe estar muy feliz. Sí, el productor argentino que tiene trigo, claramente está feliz, porque sin duda que en dólar, que es la moneda fuerte de referencia, está teniendo un 60, un 70% más de precios del que supo pensar en tener. En dos semanas. En dos semanas. Pero tampoco es que el productor argentino va a salir desmedidamente a vender, porque tampoco tiene mucho lugar donde colocar el dinero, porque sin salvo que tenga algún negocio para hacer, o el productor es muy prudente a la hora de vender, no creo que por ahí lo subyugue mucho el precio. Y, bueno, la industria no puede hacerse de materia prima para moler y abastecer. Es una situación compleja donde se la mire. El industrial panadero que necesita que se le abasteca harina para hacer pan, y o fideo, y o pasta, o lo derivado que sea. Argentina es el mayor consumidor de harina per cápita, estamos arriba de los 90 kilos por habitante por año. Y el pan o la harina es un alimento de todos los días en la mesa de los argentinos, depende de donde lo mires, o depende del producto que sea. Pero en muchísimas de las comidas está la harina como pan o como procesada de otra forma. Y a ustedes como empresa, Federico, uno dice, bueno, mi producto tal vez pueda tener mayor mercado, pero no cuento con toda la materia prima que quisiera. Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos trigo propio y tenemos trigo físico para comprar, para producir. De hecho, las expectativas de ventas son enormemente superiores a las posibles, porque evidentemente hay mucha falta de mercadería, hay faltante mercadería porque se llaman por teléfono de lugares insólitos, o de lugares que jamás nos hubiesen llamado, preguntando si tenemos harina para vender. Lo que estamos nosotros es entregando a nuestros clientes habituales y constitucionales en los volúmenes habituales y constitucionales. Claro. ¿Para creerse esto qué o aprovechar? Exactamente, porque creemos que acá la cuestión tiene que ser hombro con hombro, o espalda con espalda, como se le quiera llamar, pero tampoco vamos a caer en la ingenuidad de que al que se le vendía un equipo por mes, le vendas dos. No tiene razón de ser. Entonces, si tenemos la producción para abastecer a los que estamos abasteciendo, bienvenida sea. Pero tampoco queremos que nos saquen, digamos, no queremos ni sacar ventaja ni que nos saquen ventaja. Que sea justo. Que sea justo. Creo que es lo más razonable. Para terminar, uno puede presuponer que dado a las alzas en la materia prima, tal vez caiga en el mercado interno la producción de algunos productos, o el consumo de algunos productos, pero dice, bueno, pero tal vez para exportar, ¿exporta el molino? Sí, sí. Tal vez para exportar, digo, termina siendo una bocanada de aire fresco. Desde lo económico estamos hablando, no, digamos, más allá de la tristeza enorme de la coyuntura que hablamos. Yo creo que, lamentablemente, creo que el consumo va a caer, porque me parece que siempre hay alguien que está dispuesto a pagar, pero hay que ver hasta qué punto. Y eso es lo que te va a marcar, yo creo que es lo que va a terminar marcando el límite de suba del precio del trigo, porque está todo bien, pero no sé si hay gente que esté dispuesta a pagar 500 dólares la tonelada de trigo para después salir a producir o a industrializar ese trigo y que lo que tenés que hacer valga en relación a los 500 dólares de arranque. La exportación está en pie a los valores aumentados en cuanto a lo que se venía haciendo, pero yo creo que el consumo se va a achicar un poco, lamentablemente, porque Argentina tampoco está pasando por una situación de bondad económica. Y Brasil, por ejemplo, seguirá comiendo un poco más de arroz. Seguramente que cuando, en Brasil ya sabemos, cuando el pan se encarece, o cuando la harina se encarece, que el pan, en consecuencia, el brasilero se refugia o en el arroz o en la pelloada o en algún sustituto. Y bueno, por ello... Sí, que le da volumen a la comida. Y por ello, bueno, ellos también consumen, tienen un consumo de un poquito menos de la mitad o la mitad de lo que consume el argentino en consumo per cápita por año. Pero bueno, a nivel país es una situación, por un lado, buena para quien le pueda sacar rédito al precio, pero me parece que en la macro, más allá de la guerra y de lo que podemos ver... La verdad que la guerra a mí me tiene... Serán los años, uno se pone blanco y melancólico a lo mejor, pero la verdad que no hemos vivido una guerra de este tipo, me parece, y sabemos que las guerras traen hambre o hambruna y desasosiego y un montón de cosas. Que esperemos pasen lo antes posible, que pasen pronto. Bien. La última fue, abusando de su tiempo. La panadería grande o aquellos distribuidores a los que ustedes le entregan mercadería con asiduidad, ¿entienden esta coyuntura? ¿Ya la saben de memoria? ¿Y si yo sabía que en algo me iba a afectar? ¿O cuesta comprender todo esto? No, en general la gente entiende. Sobre todo la industria panadera o la industria de la harina, ya en algún volumen, con mucho más razón. Nosotros somos proveedores de fábricas en Córdoba y que elaboran normalmente volúmenes, y esa gente probablemente es la que mejor, por decirlo, la mejor entiende. A lo mejor un panadero de poco volumen, a lo mejor le cuesta más entenderlo, pero en líneas generales creo que la gente entiende cuál es la situación, qué es lo que estamos pasando, se le pide que por favor, lo que te decía hace un rato, que no te compren, digamos, el que te vendía a comprar 20 bolsas por semana, no venga a comprar 60 porque no te la vamos a vender. Es así, la semana que viene veremos. Y bueno, ojalá esto llegue a un techo y a lo mejor baja. ¿Quién te dice que a lo mejor se solucionan las cuestiones y a lo mejor así como subió 100 dólares, a lo mejor baja 50 en la semana? Ojalá. Creo que va a ser bien para todos. Gracias. 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 Gracias.